Estas son las nuevas instalaciones del Tribunal Supremo en San Isidro del General, que están ubicadas en la zona conocida como Brasilia, a un costado del restaurante KFC. Este nuevo recinto entrará en operaciones el próximo 29 de abril desde las 7 de la mañana. Durante esta semana, el Tribunal trabajará con normalidad hasta el jueves en las actuales instalaciones en San Isidro del General Centro. El viernes estará cerrado por traslado y el lunes 29 de abril comenzará en su nueva casa. Sí, teníamos un proyecto hace muchos años y, a Dios gracias, ya se concretó. Nosotros estaríamos laburando en esas instalaciones aquí en el centro hasta el 25 de julio, el 25 de abril, perdón, que es el jueves. Y el viernes va a estar cerrada la sede porque estamos ya trasladando entre jueves, sábado y domingo para no tener mucha afectación. Vamos a hacer el traslado y vamos a reanudar. Nuestra función es el 29 de abril ya en, no sé, en nuevo. Mayor comodidad y un edificio inclusivo son parte de las razones del cambio. La finalidad es que, bueno, en esta oficina no estábamos cumpliendo con el requisito de la ley 7600, falta de parqueos, teníamos muchos problemas con las personas que llegaban con silla de ruedas para poder tener acceso a esta oficina. Algunas otras incomodidades, ¿verdad? Que ya la oficina va creciendo, hay un proyecto de ley que a partir del mes de octubre vamos a tener un poco más de funciones que antes se hacían en la corte y hacían los notarios. Y entonces, para darle esa comodidad al usuario, allá disponemos de más espacios, de más parqueos, de los parqueos para cumplir con la ley 7600, van a tener más accesibilidad. Recuerde que desde el próximo 29 de abril, si tiene que hacer un trámite de cédula o cualquier otro que amerite acudir al Tribunal Supremo de Elecciones en Pérez Celedón, ahora tendrá que viajar hasta la zona de Brasilia. Gracias.